Haciendo historia, sembrando cultura Dejando recuerdos imborrables Con producción de búsqueda de puro para el pueblo Y aquí están ustedes La princesita Raico Y yo es Iris Maldives A la negra toquillera Ahora brevemente he recorrido Por los caminos de mis recuerdos Ahora nuevamente he recorrido Por los caminos de mis recuerdos Con alegría de mi corazón Vengo a cantar a ti, pueblo querido Con alegría de mi corazón Vengo a cantar a ti, pueblo querido Ahora nuevamente he recorrido Con alegría de mi corazón Vengo a cantar a ti, pueblo querido Vengo a cantar a ti, pueblo querido A estas,ność con alegría de mi corazón Muchachos paisanos sigan bailando con este guayno puro caranero Muchachos paisanos sigan bailando con este guayno puro caranero Con las manitos hacia arriba, muchachos paiquinos sigan bailando Con las manitos en la cintura, muchachos paiquinos sigan bailando Muchachos paiquinos sigan bailando con este guayno puro caranero Muchachos paiquinos sigan bailando con este guayno puro caranero Con las manitos hacia arriba, muchachos paiquinos sigan bailando Con las manitos en la cintura, muchachos paiquinos sigan bailando ¡Eso! 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 ¡Arriba paiquinos queridos! Las palmas arriba, las palmas arriba Y las chicas, esa cinturita, esa candelita ¡Pedurichi, pedurichi, cabrón, aplaudan! ¡Con las manitos en el fondo para el pueblo! Vaico, se huella, te huara, paucarina, y zorra, celular, acai He recorrido con mis canciones para robarme los corazones ¡Ay, ay, ay! Vaico, se huella, te huara, paucarina, y zorra, celular, acai He recorrido con mis canciones para robarme los corazones ¡Bisqui, bisqui! ¡Quimaní, misón, güey, qué! ¡Eloí, cúmbrú, pache! ¡Baila, baila, familia, rabo, cúmci, güey! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ahí están los compadres! ¡Los amigos de Víctor Vargas! ¡Los amigos de Víctor Vargas! ¡Auncate, cera, cera! ¡Los amigos de Víctor Vargas!